Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, queríamos pedir disculpas por el retraso. Es un montaje muy ambicioso y muy complicado. Y, pues, lo primero, perdonarnos por el tiempo de más que hemos tardado. Queríamos daros las gracias por venir a compartir esta experiencia con nosotros, en nuestro trabajo intentando homenajear a una de las más grandes bandas de la historia de la música. Y hemos elegido este marco para que podáis sumergiros en una experiencia similar a la que Pink Floyd hizo en Pompeya. Os pedimos que estéis muy concentrados en el concierto, que olvidemos los teléfonos móviles, que no hagamos ruido, que no hablemos y que tampoco aplaudamos. Esperamos para el final del concierto. Que lo disfrutéis de una manera individual, lo que vamos a intentar representar aquí. Y, ante todo, muchísimas gracias a toda la gente que hemos brincao para esta locura. Muchísimas gracias y espero que lo disfrutéis. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias de verdad por habernos acompañado en una tarde tan, tan bonita. Marita, nos ha costado montar todo un montón, nos ha llovido, nos ha hecho de todo, nos han fallado las máquinas, pero ha sido algo increíble tocar en este sitio y tocar para vosotros. De verdad que gracias por haber estado y aquí queda eso. Gracias. 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 Hasta siempre. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.